Daniel Doñas, muy buenas noches, empezamos y estamos para ello en vivo con nuestra unidad móvil junto a Álvaro Arias que se encuentra en la Plaza San Francisco en La Paz. Álvaro Arias, cuéntenos qué pasa a esta hora. Ustedes están viendo este acto que empezó hace bastante tiempo. El acto se adelantó. Estaba programado que inicia a las 7.30 de la noche, sin embargo, comenzó un poco más temprano. Estamos en vivo y usted puede ver quiénes están presentes ahí. La ciudadanía, también sectores sociales y también están candidatos a la presidencia. Álvaro Arias, escuchamos. Estamos ahora con la segunda unidad móvil. Estamos junto al informe de Nicolás Cisneros. Nicolás, con usted, cuéntenos qué pasa a su alrededor. Así es, Natalia. Nos encontramos en este momento sobre la calle Mariscal Santa Cruz. La gente continúa llegando a esta hora, pese a que ya estamos a la mitad del cabildo. Nos encontramos con gente de Cochabamba, con gente de Oruro y también con residentes de Potosí en la ciudad de La Paz. Estamos con el presidente de los residentes. ¿Qué opina de lo que se ha tratado hasta el momento en el cabildo? En primer lugar, un saludo cordial a la masiva audiencia y luego decirles que nosotros los potosinos estamos de pie acá para luchar por nuestros recursos naturales. Porque recuerden que Potosí desde siempre ha sido, si se quiere, la vaca lechera. Han explotado primero sus minerales, luego han explotado todos sus otros recursos y hoy atacan el litio. Como han escuchado, compañeros, Potosí también se hace presente aquí en la Plaza San Francisco. Nos encontramos unos 20 metros del escenario. Vamos junto a Álvaro Arias. Así es, ustedes pueden ver las imágenes del cabildo que se lleva adelante en pleno centro paseño. El escenario esta vez San Francisco. Este cabildo se registra luego del que se llevó adelante en Santa Cruz. Estas son las imágenes de la asistencia. Importantes resoluciones se dice a partir del CONADE. Entre ellas incluso el desconocimiento a la candidatura del binomio oficialista. Los incendios en la Chiquitania. El apoyo a los reclamos del comité cívico potosinista, entre otras demandas. Ustedes pueden observar la cantidad de gente que se ha congregado en este centro de San Francisco. Precisamente podemos observar también la presencia de algunos personajes como Samuel Doria Medina, líder de Unidad Nacional. También de Carlos Mesa, candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana. Este es el cabildo que se lleva adelante y que definirá medidas a futuro de cara a las elecciones para continuar con el reclamo por el respeto a los resultados del 21-F.